El de Buse y Berke, ¿se acabó, terminaron, te faltó el respeto de alguna manera? Creo que con lo que hizo ella sí me trató con falta de respeto, yo no he sido irrespetuoso con ella. Eso no es cierto, cuando nos despertamos por la mañana dijimos vamos a tener un momento feliz juntos, pero luego él fue el irrespetuoso. Pero si haces twerk mientras bailas... Perdón, ¿es en serio? Puedo pararme de manos y hacer twerk si quiero, o es que debo hacer lo que tú me digas, debo obedecerte a ti, tengo que rendirte cuentas a ti, contéstame. Entonces no puedes interferir con mi baile. Ok, no lo haré. Entonces tú misma tomas tus decisiones, es muy respetable. Estás tratando de meterte en mis decisiones. Dice que no puedo interferir en el baile que le hizo a otra persona, que no puedo juzgar sus movimientos. Entonces si las cosas son así, que ella lo que quiera y yo haré lo mismo. ¿Te das cuenta que es una falta de respeto interferir en mi baile? Voy a decirte algo, si no puedo decirte nada sobre tu forma de bailar sin sonar irrespetuoso, entonces ¿para qué estamos juntos? Llevábamos muy poco tiempo juntos. Tal vez fue poco tiempo para ti, tal vez es tu forma de vivir la vida. Bueno, según él yo me pasé con el baile, pero para mí el respeto es una cosa muy diferente. Sí, eso veo. Él lo ve diferente. Por ejemplo, después de llegar a la casa de los chicos, después de llegar a casa de los chicos, puede ir y hablar con dos o tres de ellos, y a mí ni siquiera me dirige la palabra. ¿Ogushan fue el que me habló? Después de que habló con ellos vino a hablar conmigo, pudo haber dicho, voy a hablar primero con Verke sobre algo y después ir con ellos. No entiendo qué te costaba esforzarte por decirles a ellos que hablarías con ellos después. Era fácil. Le pregunté a Boos por ti. No hay problema de verdad, puedes hablar con quien quieras. Si me hubiera dejado hablarle en ese momento, si me lo hubiera permitido, entonces habríamos aclarado las cosas. Pero no fue así. Yo pensé que tal vez estaba ocupado y por eso no me hablaba. Pensé que tenía algún asunto importante con sus amigos que estaba ahí hablando con ellos y bueno, al principio no me acercé a él por eso. Luego estábamos todos allí, pero pensé que no podíamos hablar cómodamente con tantos alrededores. Es decir, quería un momento más privado, que habláramos solos, así que lo llevé aparte. Le pregunté las dudas que tenía y bueno, hablamos de todo, dejamos muy claro todo y terminamos. ¿Qué opinas tú de esta discusión? ¿Yo? O sea, ¿te estás riendo mucho como si no te importara? No es de mi incumbencia. Él dijo que tú le gustas y entonces a ti también te gusta. Dice que le gusto, pero también armó problema por el tuerca, así que... Precisamente es lo que quiero averiguar en este momento. Tal vez es bipolar o ¿por qué hace esto? No lo entiendo. Lógicamente, si yo soy quien le gusta, no debería molestarle su forma de bailar. Creo que es ilógico. No me molesta nada de lo que ella haga. No me interesa saber por qué hizo ese baile. Solamente hice algunos comentarios esta mañana, pero nada más. De ahí viene lo de la edad. Creo que de ahí viene lo de la edad que dijo Buse. Gracias, Ainur. Bueno, pensemos en el asunto... Resulta que después de estar con Buse, él te dijo que quería tenerte con él. Hizo ese comentario y bueno, yo quiero saber si eso que dijo de alguna manera te ha impresionado. ¿Cuándo? Bueno, lo que dijo sobre el ángel en su espalda. Me refiero a eso de que el ángel que ahora no tengo conmigo. Incluso creo que algunos pensaron que estaba un poco sobreactuado. ¿Te gustó que dijera eso? No creo que eso la impresionara. La verdad no, no me impresionó lo que dijo. O sea, creo que la persona que me conoce sabe que no puede conquistarme con algo así de un ángel en la espalda. Está tratando de ser dulce, está tratando de ser lindo, pero no suena sincero porque lo hace en frente de todos. Como queriendo llamar la atención, no creo que sea un mal chico, solo que tal vez la gente que tiene a su alrededor influye en su forma de acercarse o de hablarle a las mujeres para salir con ellas. No se trata de salir con alguien. Ok, es diferente. Solo quiero conversar con alguien, que seamos amigos. Ayer ver que estaba conversando conmigo. Ayer dijo que... Eso ya pasó. Si no soy feliz en algo, se termina y ya. ¿Dónde se quedaron todas las palabras que me decía? Esto es lo que hacen los hombres en las relaciones en sentido general. Todo es falso. ¿Por qué tuve que darme cuenta de eso a los 29 años? Nunca haría una pregunta así, pero todas lo entendemos. Eres de las que mejor puede entender esto. Entiendo muy bien. De verdad que sí. No me quiero volver a equivocar. Por cierto, tuve un ataque de nervios. Ahora mirando hacia atrás... ¿Qué pasa, chicos? ¿Cuál es el problema? ¿De qué hablan? Mencionaste el tema de los hombres. Me reí y él me dijo que mi risa sonó falsa. Le dije, así es como me río. ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué te juntas con Ozan, entonces? Es una broma. Estoy bromeando. Muy bien. Sí, sí. Lo siento, Bousset. No hay problema. Tuve un ataque de nervios cuando estuvimos en la casa de los chicos. Me sorprendió todo lo que me dijo. Dijo que no era capaz de sentir o ponerse en el lugar de los sentimientos de una mujer. Así que me ofendió lo que dijo porque, nuevamente, mi orgullo como mujer ha sido lastimado. Y sé que merezco y espero mucho más de alguien porque digo, ¿acaso no me merezco algo mejor? Mi ego se afectó. Para ser más clara, como toda mujer, tengo un ego. Y soy egoísta, segura de mí mismo, egocéntrica. Soy una mujer que piensa que se merece algo mejor. Soy una mujer inteligente. Y por eso no puedo quedarme en esta relación. Pero, de todas formas, no estoy enfadada con él. Se comporta de acuerdo a la edad que tiene. Y yo, en cambio, espero más. Espero a alguien más maduro. Tal vez él y yo no seamos compatibles. Agradezco los gestos que ha hecho hasta ahora. Por mí, de verdad, los valoro, pero no son suficientes. Yo tenía otra imagen de él en mi cabeza, pero ahora no lo quiero en mi vida. Siempre lo dije cuando llegué aquí. Quiero a alguien que me apoye, que sea mi fuerza. Porque soy una mujer que ha tenido una vida difícil hasta ahora. Soy una mujer que hace todo por sí misma. Yo también seré un apoyo para mi pareja. Él me amará, me protegerá y me cuidará en todas las circunstancias. Él será mi compañero y me hará sentir segura en todo momento. No quiero a un hombre que en cualquier momento se pueda ir. ¿Por eso creo que esta historia tenía que terminar? Sí, pensaste correctamente. Entonces, me mira, te lo digo una y otra vez. Si constantemente pones el problema de la edad frente a todos, entonces cuando venga otro hombre, irán al cuarto rojo y... Cállate, por favor. Hablas y hablas y no me dejas hablar. Nos alejamos por ese tipo de pensamientos y se acabó. Es tan simple como eso. Por lo menos cuando salía contigo no hice ese tipo de bailes. No me atrevía a hacer cosas así. Al menos hubieras esperado a terminar conmigo para hacer eso. Aynur, ¿crees que tiene razón en cuanto al twerk? Tengo razón. ¿Hay algo que le quieras decir a ella, Aynur? Voy a decirle muchas cosas a Aynur en los próximos días. Entonces no hay nada que no pueda decir ahora mismo. Perdón si le hice creer algo que no es. ¿No pienso en algo más que una amistad en este momento? No me meto en el twerk de mis amigos. El problema en general parece ser la edad. Así que sus esfuerzos por comenzar una relación con alguien se están viendo perdidos debido a que la otra persona lo echa a perder por inmadurez. Así que empezaremos a aclarar las cosas. Porque no hay ningún tipo de tolerancia y respeto. Claro, nadie se sentirá atraído por nadie si no hay tolerancia. La manera de hacer las cosas aquí no es lastimar a la persona con la que estás saliendo. No se trata de herir sentimientos, engañar o traicionar. Tienen que demostrar que tienen el espíritu correcto para quedarse aquí. Estamos en la cuenta regresiva, chicos. Quedan 100 días y aún hay oportunidades buenas si hacen las preguntas correctas con las personas adecuadas. Hagan esas preguntas para que reciban las respuestas que buscan. Muy bien, querida Yelis.